uberización y semana el futuro destaca ingeniero zip isaías quevedo en rpp la uberización una economía más orientada al cliente estilo uber es el chip que tenemos que promover ha dicho el ingeniero zip isaías quevedo en entrevista concedida a radio programas del perú rpp y que www.ciptv.pe el canal online del consejo departamental de lima zip reproduce para mayor información a estudiarlo a imaginarlo se ha producido la semana del futuro y para contarnos esta historia está ingeniero isaías quevedo presidente de la comisión de prospectiva del colegio de ingenieros de lima cómo está usted gracias señor salcedo gracias a rpp por la invitación donde va a estar usted dentro de 30 años espero estar todavía acá todavía casi como y cómo será el acá claro el tema es que justamente en esta semana el futuro y los ingenieros del país hemos estado tres días en el futuro con la ayuda de algunos expertos a través del extranjero como el doctor francisco mojica hemos visionado no cambios a 10 20 30 40 años y evidentemente creemos que el colegio de ingenieros no debe participar en esta reflexión y justamente generar información generar insumos que sirvan al país no para desarrollar procesos de cambio el tema de cambio como más digo es un tema que lo he escuchado a lo largo de la mañana que nos preocupa pero que también debe motivar al país a tener estrategias definidas y claras como en europa europa tiene estrategias muy claras al año 2020 no tiene ya la famosa estrategia 20 20 20 que significa que se comprometen a reducir no la emisión de gases de efecto invernadero con ratios muy concretos a usar energías renovables con lo cual modifica un poco la malla productiva el uso domiciliario de energía el uso de los transportes no y ellos en 2020 deberían tener un 20 por ciento en toda su matriz energética de energía renovable y también la existencia energética no en el uso de los de las luminarias no y justamente no los 10 pero háblenos de respecto social laborales por qué oficios van a desaparecer y qué oficios van a aparecer claro definitivamente los oficios digamos relacionados con las tecnologías tradicionales van a ser reemplazados por oficios intensivos en tecnología no por ejemplo cuáles desaparecen a ver la ingeniería en sí tiene que comenzar por por eso hemos hecho este evento a modificar sus patrones de formación el componente tecnológico no lo que es la lo que se denomina la convergencia tecnológica la singularidad tecnológica justamente como decían los alcedos seguramente en 10 20 o 30 años motivarán pues de que haya robots no que prácticamente hagan estas labores y ya están trabajando los robots digamos no pero va a llegar un punto en el que esto se va a aumentar en la verdad claro sí sí entonces lo que tiene que cambiar completamente es nuestro concepto del empleo claro es decir estamos hablando de una serie de conceptos que son propios de los inicios del siglo XIX en el siglo XXI ejemplo fomentar el empleo pero ¿qué clase de empleo? claro ese es el chip que tenemos ¿qué responsabilidad tiene el Estado por el empleo? claro pero depende que es muy poca cada vez no solo porque muchas veces está manejado por irresponsables sino porque además es poco lo que puede hacer claro obviamente no se entra a tecnología lo que estamos viviendo por ejemplo y no le digo nada de las universidades y las profesiones hay una tendencia que de repente centra esta reflexión lo que es la uberización de la economía ajá evidentemente la producción y el empleo tal como lo conocemos ahora ¿no? está pasando pues a una escala donde la intermediación ¿no? es el negocio claro no más que el desarrollo claro el producto en sí y Uber nos da un ejemplo para los que no saben lo que sube es un servicio de taxi que uno lo convoca llama al taxi vía internet con su celular con un aplicativo y se ha revolucionado no se paga se paga por traceta de crédito no se paga con taxi y se ha permitido pasar por encima de los taxis de las calles y de las empresas de taxi es un fenómeno mundial y de este servicio en general son además profesionales médicos, médicos, abogados, militares que se encapsulean a que le pusieron su verdadera vocación ya y eso ha dado lugar a este concepto que se utiliza uberización claro ¿qué pasa con el percibe tradicional? hace poco, ustedes lo saben, hicieron un paro en las puertas de Mistura ajá ¿no? reclamando por qué Uber bajaba las tarifas ¿no? y cuando los periodistas le preguntan al que lideraba el paro ¿por qué usted no va a las puertas de Uber y le hace un plantón allí? ese señor le pregunta, le seguían la cola y le dicen ¿y dónde queda Uber? claro ¿no? Uber está en la web, está en el mundo virtual ese es el chip que tenemos que justamente provocar para que se vayan generando nuevas carreras, nuevos empleos, nuevas posibilidades en la humanidad siempre ha habido cambios hacia el futuro, digamos, a lo que llamamos futuro no hay que saber si exista realmente claro pero siempre ha visto gente afectada cuando comienzan las primeras máquinas en los albores de la revolución industrial los obreros, los trabajadores, se sublevaban contra las máquinas y destruían las máquinas, ¿no? el famoso movimiento de los lunistas en Europa ¿por qué? porque la máquina te desplaza cuando comenzaron a llegar las primeras computadoras los que pertenecieron a la era de las máquinas Reming de 1942 también nos desconcertábamos completamente y hay momentos tremendos de redacciones de periodistas que protestaban contra las computadoras y así sucesivamente, ahora lo estamos viendo en el caso de los taxis, etc. ahora, todos estos cambios, a donde nos están llevando, aparentemente, a que cada vez se va a desplazar más gente quiere decir, vamos a botar más gente del mercado porque no está capacitada para tomarlo pero ¿qué va a ocurrir? sí los ingenieros, ¿ah, Robert? hablando de subrenos mire, le voy a comentar un hecho que lo repisionamos en este evento que es el primer muerto en un accidente con un auto inteligente acaba de ocurrir en Estados Unidos ¿no? y cuando se investiga, claramente, ¿a quién se le culpa? sin chofer el chofer iba viendo una película de Harry Potter en el momento que fallece pero ¿qué pasa? el auto, aparentemente, decide, ante un conflicto que se le presentaba tomar una decisión y matar al conductor ¿no? en lugar de, obviamente, condicionar a las personas que estaban acostados seguros la pregunta que se están haciendo hoy día, en este mundo, de la tecnología es ¿usted compra el mismo auto que probablemente lo mate? ajá ¿quién diseñó ese auto? ¿bajo qué patrón lo diseñaron? o sea, se usen preguntas, y acá hay un tema que creo que es una conclusión fundamental de este evento creo que en las ciencias e ingeniería tenemos que enseñar filosofía para hacer adecuadamente las preguntas, las recuentas de veces no tendremos la respuesta, pero sí podremos tener... el primer filósofo dijo que el origen de todo era el agua sale de mi lección y seguramente si estará de acuerdo dentro de 50 años seguiremos bebiendo agua ¿está usted de acuerdo? totalmente de acuerdo pero no todos quieren decir que el agua